¿Cómo están señores estudiantes? Vamos avanzando en nuestro estudio pediátrico y ahora vamos a empezar a estudiar las patologías por aparatos y sistemas y nos vamos a enfocar ahora en lo que son las patologías respiratorias altas. Entonces vamos a estudiar un grupo de patologías importantes donde ustedes van a aprender su manejo de manera importante. Entonces tenemos aquí las patologías respiratorias altas. Vamos a estudiar lo que es el refrio común, la farengoamigdalitis, la sinusitis, la autitis media aguda y lo que es la adenoiditis. Bueno, el refrio común es una patología infecciosa viral que es común que afecta las vías respiratorias altas. Puede ocurrir a cualquier edad, pero su incidencia se va modificando de acuerdo a la edad. Normalmente al año ocurren en los adultos de dos a tres episodios y en los niños aproximadamente un refrio común puede darse de seis a ocho ocasiones al año. Sus síntomas más comunes suelen iniciar con dolor de garganta, rinitis, obstrucción nasal, pero también puede acompañarse de fiebre leve, que es común en los niños, tos, irritabilidad, inapetencia, sobre todo es lo más común que podemos encontrar en los niños. Entonces un refrio común, tos, estornudos, mocos, fluido de la sal, dolor de cabeza, dolor de oído, dolor de garganta, falta de apetito. Es de causa viral. Sin embargo, pues el virus que más se ha identificado pueden ser varios, pero el que más se ha identificado pues es el rinovirus, que es el más frecuente tanto en los niños como en los adultos, el rinovirus. En los niños menores también pueden verse afectados por el cincitial respiratorio, el rinovirus, coronavirus, y muchos de ellos están asociados a los síntomas menos frecuentes como son tos y fiebre. Entonces vamos a encontrar aquí el rinovirus, que es frecuente y que puede causar sibilancias y también puede estar enfocado en lo que es la bronquiolitis. El coronavirus, que es ocasional, bueno, el cincitial es ocasional, que es el que causa la bronquiolitis. El metaneumovirus es ocasional, pero frecuentemente en los virus gripales vamos a encontrar como síntomas frecuentes gripe, neumonía, laringitis, etc. Nos encontramos otro grupo de virus, incluidos los enterovirus, los coxakis, el enterovirus, los coxakis A, es el causante de la herpangina. Bueno, se produce este virus por contacto directo. Al paciente estornudar, quedan suspendidas las gotas de saliva en el ambiente o en su mano, que se está constantemente limpiando las elevaciones respiratorias altas. Entonces tenemos que el contacto es directo, la autoinoculación empieza a nivel de la mucosa nasal, de la mucosa nasal o de las conjuntivas después de tocar a una persona o un objeto contaminado, por medio de la inhalación de los aerosoles de las partículas pequeñas que se suspenden en el aire o también que se expelen por medio de la tos y el estornudo. Empieza a haber depósitos de aerosoles de partículas grandes que se expulsan cuando el paciente estornuda y aterrizan sobre la mucosa nasal o sobre la conjuntiva. La interleuquina 8, que forma parte de las interleuquinas de la infección, inflamación, atraen a los leucocitos polimorfos, hay permeabilidad vascular aumentada por efecto de la albúmina y los virus aprovechan la mutación de sus antígenos superficiales para burlar los mecanismos de defensa de los organismos. Entonces vamos a encontrar, bueno, el periodo de incubación del refrión común dura uno a tres días. Entonces el periodo del refrión común suele empezar uno a tres días después de la infección viral, es el periodo de incubación. Este refrión comúnmente puede durar cerca de una semana, aunque en un 10% de los niños puede hasta dos. La clínica va a diferir en el lactante, va a estar decaído, rechazo parcial del alimento, fiebre de grado variable, la fiebre puede durar de uno a tres días, sueño intranquilo, estornudos del estridor nasal y las secreciones. Lo característico es el cambio de la secreción de cerosa o clara a purulenta y que tiende a desaparecer después de la primera semana. Su coloración cambia, esta coloración de cerosa a purulenta es un proceso normal, se debe del cambio a la proliferación de los mastocitos. En los lactantes mayores y los preescolares la sintomatología va a ser más localizada, a las vías respiratorias va a haber menos fiebre y puede haber compromiso en su estado general. ¿Cuándo sabemos que este refrión común se está complicando? Cuando la persistencia o cuando persiste la fiebre más allá de cuatro días o reaparece la fiebre cuando no estaba presente. Cuando se prolonga la etapa purulenta de la renorrea, cuando la tos permanece, es más de predominio nocturno y sobre todo se prolonga después de la primera semana. Cuando hay falta de tendencia a una mejoría a partir del quinto día, de qué es la evolución del resfrío normal. La exploración de la cavidad nasal puede poner de manifiesto tumefacción, se encuentra roja por fuera, con aspecto retematoso de los cornetes, aunque este hallazgo es inespecífico y su valor diagnóstico es escaso. Durante el transcurso de un resfriado es frecuente que haya una presión anómala en el oído medio. En la exploración también puede detectarse linfadenopatías cervicales anteriores e inyección conjuntival como parte del compromiso de estos niños. Inyección conjuntival, el bebé va a estar inapetente, va a haber tos, va a haber resfrío, congestión, dificultad para dormir, irritabilidad. El diagnóstico diferencial del resfriado común incluye trastornos no infecciosos y otras infecciones de las vías respiratorias superiores. Las pruebas para diagnosticar a nivel de laboratorio habituales no son útiles para el diagnóstico ni el tratamiento del resfriado común. Podemos encontrar eosinófilos en un frotis de la secreción nasal que puede ser útil sobre todo si sospecho de rinitis alérgica. Más bien, para su diagnóstico es importante el examen físico donde vamos a encontrar una faringe congestionada y se constata la presencia de coriza que es el fluido nasal. Podemos encontrar un diferencial con una rinitis alérgica donde va a haber el producto importante de estornudos y osinófilos nasales con una vasomotora donde puede estar, que esta puede ser desencadenada por irritantes, escambio estacional, alimentos, etc. Una rinitis medicamentosa que es antecedente del uso de descongestionantes nasales, cuerpo extraño, secreción maloliente unilateral, secreciones nasales hemorrágicas con una sinusitis donde hay fiebre, cefalea, dolor facial o edema prioritario o la persistencia de renorrea o tos durante más de 14 días. La presencia de estreptocosis o toferina y cifilis congénita forman parte de un diagnóstico diferencial de un resfriado común. El tratamiento es sintomático. Las dos únicas drogas aprobadas en pediatría son el paracetamol y el ibuprofeno. También podemos utilizar solución salina que viene en esprayo tópico o gotero y nebulizarlo con solución salina para tratar de descongestionar las fosas nasales. Los antitocígenos, los antigripales y descongestionantes más bien pueden causar problemas cardíacos y están proscritos a nivel pediátrico. Tenemos aquí presentación nombre comercial del jarabe, de lo que es el paracetamol. Tenemos el umbral que viene, siempre yo les mencionaba a ustedes que los jarabes vienen en 5 mililitros toda la presentación y la concentración en 5 mililitros yo puedo encontrar del termofin 120 miligramos, umbral y para el gen 150 miligramos de paracetamol, en el apiral febril 160 miligramos de paracetamol. Y el gotero, un gotero lleno tiene un ML, un ML va a tener 100 miligramos y 100 miligramos van a tener 20 gotas. Una gota tiene 5 miligramos y lo que es el umbral, una gota tiene 3 miligramos y el paralgen, una gota tiene 10 miligramos. Entonces esto tienen que tener en consideración al momento de que vayan a prescribir en la posología que ustedes deseen utilizar. Entonces tenemos aquí otro, la presentación de lo que es el ibuprofeno, tenemos como tembalín e ibuprofeno que puede ser normal de 100 miligramos o el buprex y el termil, también puede haberse el tembalín que vienen en presentación de 200 miligramos, se denominan forte, donde traen el doble 200 miligramos. Y el gotero, un gotero lleno trae 2 ML y los 2 ML tienen 80 miligramos. Bueno, no hay datos de que el resfrio común y la rietis curulenta aguda de menos de 10 días de duración se beneficia con antibióticos, por lo tanto los antibióticos no son la panacea para el tratamiento del resfrio común, nada más tratamiento sintomático. Las complicaciones más frecuentes del resfrio común son la otitis media aguda, sobre todo en los escolares, que puede venir indicada por la nueva aparición de fiebre y dolor de oído, es más común a nivel de los niños que acuden a guardería. La sinusitis forma parte de la fisiopatología del resfrio común en 5 a 13% de los niños y se complica con una sinusitis bacteriana aguda. Y la neumonía es una complicación frecuente del resfrio común. La sinusitis ocurre a que la trompa de ustaque es más corta y ancha y facilita la contaminación del oído medio. La otitis media es la complicación más frecuente del lactante y la sinusitis y la neumonía de los escolares. Otra patología que vamos a hablar es la faringua amigdalitis. Bueno, por lo general es característica de los niños menores de 3 años, que su etiología sea viral y por arriba de 3 años, pues la causa más frecuente e importante es el estriptococco betemolítico del grupo A. Nos referimos a un cuadro de faringua amigdalitis cuando hay inflamación de la faringe y puede producir eritema, edema, exudados o un enantema que provoca úlceras o vesículas. Eso es una faringua amigdalitis. No siempre nos referimos a este tema, solamente como indicando que es un cuadro con características bacterianas. La inflamación faringe se puede relacionar con la exposición a factores ambientales como es la presencia del humo, del tabaco, contaminación ambiental por alergenos, sustancias cáusticas o alimentos y líquidos calientes o microorganismos infecciosos. Lo característico de la faringua amigdalitis es la presencia del dolor faringe o la difagia, el dolor faringe o dinofagia, la difagia, dificultad para aclarar líquidos, adenopatías cervicales y la presencia de las amigdalas eritematosas con o sin exudados. La etiología de origen viral con mayor frecuencia es causada por los virus del refrio común como es el adenovirus, lorinovirus, influenza, coronavirus, el sincipial. A veces puede ser causada por el Eistenbar, que está acompañando la monoclosis, por el virus herpes simple motivando la estomatitis herpética o por el citomegalovirus o por el HIV. Tenemos en este caso un cuadro de etiología bacteriana que ocurre en el 30% de los pacientes y está motivado por el estreptococobete hemolítico del grupo A, que es el agente etiológico más común. También podemos encontrar otros agentes causantes de faringua amigdalitis a esta edad, como el estepilocococcus aureus, estreptococoneumoniai, migoplasma neumoniai, la clamidia neumoniai y a veces están implicados como etiológicos. Entre las causas más raras se incluyen la fusobacteria, la disteria, la sífilis y la gonorrea. El EVA es el más frecuente en los niños entre los 5 a 15 años. Es infrecuente antes de los 3 años, pero pudiera colonizarse a partir de los 3 igualmente. Tenemos aquí pues el cuadro bacteriano. Miren la diferencia, un paciente que está con unas fauces normales y aquí la placa que nos involucra, contaminación con agentes bacterianos. Lo más frecuente en una faringitis estreptocococica mayor de 3 años es que sea de comienzo brusco y de fiebre, la fiebre en cualquier grado, dolor de garganta y denticidad variable asociado a una dificultad para tragar, dolores de cabeza como malestares generales, miales, anáuseas, vómitos y dolor abdominal. Y los signos clásicos, el eritema difuso, inflamación de la faringia y de la úgula, hipertrofia al tejido linfoide en faringia posterior. Las amigdalitas van a estar eritematosas, inflamadas, con exudados cultáceos o confluentes, blanquecinos amarillentos. En el 50 al 90% de los casos también puede haber petequias y lesiones anulares con forma de donut, en el paladar blando, en la úgula y la faringia posterior. Vamos a encontrar adenopatía cervical anterior dolorosa al tacto en un 60% de los casos y el aliento fétido. También otros hechos que sugieren contaminación por EVA es la presencia de erupción escarlatiliforme, ausencia de tos, remitis, ronquera, conjuntivitis, aftas, ulceraciones en la mucosa oral o diarrea. Tenemos aquí la presencia de una faringitis estreptocóstica, las lesiones que habíamos mencionado, lo que es la presencia de petequias o también puntos blancos a nivel de la lengua, o en las amígdalas, inflamación de la faringe y este puntillado hemorragio que ustedes aprecian. A veces no es fácil distinguir una faringitis estreptocóstica de una de etiología viral, sin embargo hay hallazgos en el examen físico que pueden ayudar a consolidar ambos diagnósticos. Por ejemplo, una faringitis estreptocóstica causada por el estetococopiógenes puede presentar amígdalas inflamadas y pus, farin inflamada con puntos de pus, cángulos linfáticos aumentados y dolorosos, petequias en el paladar como ustedes las aprecian aquí, inflamación y edema de la úvula, y inicio abrupto y rápido de los síntomas. Tenemos faringomitalitis de etiología viral. Esto es una herpangina provocada por enterovirus, como son el coxáquia y el lechovirus, causan esta patología que se denomina herpangina, que se va a caracterizar por la presencia de pequeñas vesículas de 1 a 2 milímetros que se ubican sobre el paladar blando y la úvula y los pilares amigdalinos anteriores. Es provocada por el herpes 1 y 2 y presenta lesiones vesiculosas o ulcerosas en el paladar. También puede provocar que se difunda todo lo que es el paladar y eso lo motiva el herpes y va a provocar lo que se denomina una gingiva o estomatitis herpética, que causa enopatía regional dolorosa, fiebre y mucha alitosis. El diagnóstico definitivo es el cultivo de las fauces en placa agar en sangre, pero puedo yo tener un examen físico buscando elementos de ayuda al diagnóstico como son descartar, por ejemplo, una difteria si encuentro pseudomembranas, si encuentro vesículas o úlceras. Va más a pensar que esto puede ser un cuadro de una herpangina, si las úlceras se difunden en la boca, una estomatitis herpética, etc. Ver su compromiso de su estado general, la presencia de fiebre, escalofrío, dolor intenso, órgano megalia, por ejemplo, el Eistenbar, se acompaña de faringoamigdalitis con exudados y placas y se acompaña de órgano megalia. O también, si se acompaña de erupción de la piel, pues puede estar presente la escarlatina. Tengo que identificar correctamente si la faringitis tiene una causa viral o bacteriana o no infecciosa. Es importante en el momento de trazar estrategias para prevenir complicaciones, interrumpir lo que es el contagio a otras personas y minimizar si es necesario el uso de antibióticos en niños y adolescentes que tienen inflamación en su garganta e identificar si la causa es bacteriana o no, que sobre todo en los menores de tres años, la causa viral es la que predomina en la mayor parte de los pacientes. En la faringitis por anaerobios, la droga de elección es la penicilina y se lo puede administrar por vía intravenosa. Tratamientos recomendados para la faringitis estreptocócica, la mayoría de los pacientes va a utilizar amoxilina a una dosis de 50 miligramos una vez al día, máximo mil miligramos, la penicilina B, la G-venzatínica, la G-procaínica. Y en los que son alérgicos a la penicilina, vamos a utilizar céfalosporinas, que puede variar con el fármaco elegido, puede utilizar eritro alérgico a las penicilinas, eritromicina, claritromicina, acitromicina y clindamicina. La eritromicina, bueno, 40-50 miligramos, claritromicina 15 miligramos por kilo, acitromicina 12 miligramos por kilo y la clindamicina 20 miligramos por kilo. Va a ir la posiología de acuerdo a cada fármaco en los macrólidos que son alérgicos a los pacientes alérgicos a la penicilina. La sinusitis es otra patología respiratoria alta, frecuente durante la infancia y adolescencia. Hay dos tipos de sinusitis, la aguda y la bacteriana. Y encontramos los senos ecmoidales y maxilares que se encuentran presentes desde el nacimiento, aunque solo los ecmoidales se encuentran neumatizados. Por eso es frecuente encontrar, este es el primer seno que se puede complicar, el seno ecmoidal, porque ya se encuentran neumatizados. Los otros senos no se encuentran neumatizados, los maxilares se neumatizan después de los cuatro años, es decir, que se llenan de aire, eso es neumatizar. Los frontales se empiezan a desarrollar entre los siete a los ocho años y se complementan en la adolescencia. Los senos paranasales son estériles en condiciones normales y se mantienen así gracias al sistema de depuración mucociliar. Tenemos aquí al año solamente los maxilares, a los cinco años ya están los maxilares, y perdón, antes del año los ecmoidales, a los cinco años tenemos ya los maxilares y los ecmoidales, y a partir de los seis años en adelante tenemos ecmoidales, maxilares, efenoidales, y sobre todo los senos maxilares y los senos frontales. La causa de la sinusitis siempre va a ser bacteriana, y las bacterias que mayormente se encuentran involucradas, estreptococoneumonia, hemófilos influenzae notificable, moraxela catarralis. La mitad de los pacientes, en ellos se aísla el hemófilos influenzae, y el 100% la moraxela catarralis, la que produce beta-lactamasa, y alrededor de un 25% de las cepas de estreptococos neumanes son resistentes a la penicilina. Estos estereptococos aureos, otros estreptococos y los anerobios son causas frecuentes de sinusitis bacteriana aguda en los niños. ¿Por qué ocurre la patogenia? ¿Por qué ocurre la sinusitis? La sinusitis bacteriana aguda suele producirse tras la infección respiratoria superior, que puede iniciar con una causa viral. Inicialmente el paciente va a presentar una rinocinocitis vírica, esta es una resonancia magnética que nos puede mostrar anomalías clásicas de lo que es una sinusitis, niveles hidroaéreos, y engrosamiento de lo que es la mucosa que recubre a lo que es el seno, en este caso el nivel hidroaéreo, y aquí está el seno totalmente opacificado, entonces hay opacificación del seno y nos revela la presencia de sinusitis. Bueno, decíamos que todos los senos van a drenar a los ostium a nivel de los cornetes en las fosas nasales, entonces yo puedo visualizar en los cornetes de acuerdo a donde drene cada seno. Entonces si yo encuentro que me está, por lo general van a drenar en el meato medio o en el meato anterior, si yo veo que me están drenando hacia el meato medio, es muy probable que esté allí involucrado lo que es el seno maxilar, lo que es parte del seno frontal. Y si está en el cornete anterior, es muy probable que esté el seno esfenoidal comprometido. También yo puedo encontrar manifestaciones topográficas en lo que es la clínica, por ejemplo, si yo presiono aquí, es muy probable que ocurra dolor, entonces van a estar involucrados los senos esfenoidales. Si yo aplasto a este nivel, que es el dolor del calvario, de lo que es el calvario, va a motivar dolor y es muy probable que esté involucrado el seno maxilar. Y si presiono a este nivel y encuentro dolor, lo que voy a ocasionar es una alia del seno comprometido, que es el seno maxilar, los senos maxilares. La manifestación clínica, vamos a encontrar síntomas inespecíficos como congestión nasal y la rinorrea, que puede ser purulenta de manera unido bilateral. Se van a acompañar de fiebre y tos. Recuerden ustedes que empezó como una gripe, que no se cura y se prolongó más allá de 10 días. Menos frecuente voy a encontrar halitosis, disminución del sentido del olfato, que se llama hiposmia, y edema periorbitario. Síntomas adicionales que puede encontrar, molestias en los dientes, que son síntomas de afectación del seno maxilar, dolor a la presión que se agudiza al inclinarse hacia adelante. El diagnóstico clínico de la sinusitis bacteriana aguda se basa sobre todo en la anagnesis. Los síntomas de una infección de las vías respiratorias superiores, tos y rinorrea, que se prolongaron más allá de 10 días sin mejoría. También pueden aparecer síntomas respiratorios graves con fiebre de 39 grados al menos, rinorrea purulenta 3 a 4 días consecutivos, indican que se ha producido una sinusitis bacteriana ya como una complicación. Podemos tener como diagnóstico cultivo de los aspirados de los senos, que es el único método exacto para diagnosticar este cuadro, pero no es útil para la práctica habitual en los pacientes inmunocomprometidos. Radiológicamente, en los mayores de dos años, la radiografía simple de los senos y la tomografía van a mostrar opacificación de los senos, engrosamiento de la mucosa y presencia de niveles hidroaéreos, pero no tienen un valor diagnóstico total. Las infecciones virales de las vías respiratorias superiores van a caracterizar por representar una rinorrea, que es de tipo, por lo general, clara, no purulenta, tos y fiebre, al comienzo, pero estos síntomas no superan los 10 días. Aunque algunos niños, un 10% tienen síntomas que pueden persistir más allá de 14 días. También yo puedo establecer un diferencial con una hernitia alérgica que puede ser estacional y el estudio de las secreciones nasales pone en manifiesto la presencia de la eosinofilia significativa. El tratamiento, pues el uso de descongestionastes antihistamínicos, mucolíticos y corticoides internasales no se recomienda porque cabe mencionar, como les decía, que todos los senos van a drenar hacia el ostium y el ostium drena hacia los cornetes, lo que es el cornete superior, medio e inferior. Entonces, si está el paciente de pie, el ostium, el bipedestación, el ostium de cada seno se encuentra hacia la parte superior. Por lo tanto, la sintomatología mayor de predominio es nocturno, a lo que el paciente se acuesta, el líquido purulento que se amotona en el seno va cayendo como gotas hacia la parte posterior de la rinofaringe y va a motivar tos continua. La litosis se debe a la acumulación de la pus. Estos niños pueden tener muy mal aliento, pero podemos encontrar una triada de la sinusitis que es la cefalea, la rinorrea y lo que es la tos, que es de predominio nocturno. Eso es lo que hace característico a la sinusitis. También podemos encontrar una manifestación evidente en los niños que presentan sinusitis ecomoidal. Ellos pueden debutar con la presencia de un edema de párpados que nos va a dar lo que es una... Va a... La efusión del seno ecomoidal va a comprometer directamente a hacer exterminaciones nerviosas a nivel ocular y va a inflamar y nos va a dar un edema del ojo motivándonos lo que es una celulitis periorbitaria y muchos niños debutan como una celulitis periorbitaria y al hacer un ataque evidenciamos que ellos padecen la sinusitis ecomoidal. Para el tratamiento las directrices de la Academia Americana de Pediatría recomiendan el tratamiento antimicrobiano de sinusitis vaquera en aguda desde el inicio o con empeoramiento a lo largo de la evolución para facilitar una resolución de lo que son los síntomas. El tratamiento inicial es con amoxilina 45 miligramos por kilo dividido en dos dos y iguales. El tratamiento con amoxilina puede ser de 45, 50, 60, 70 y llevar incluso hasta 90 miligramos por kilo cada dos. Puede haber tratamientos alternativos con CETIMIR, CEPROXIMA, CEPIL, CEPROXIMA o CEPXIMA y niños mayores sobre todo ya en los niños que ya no están en adolescencia para que no afecte el cartílago de crecimiento el uso de los procinéticos como la levofloxacina que es un antipetivo alternativo. En niños con factores de riesgo que no responden a un tratamiento inicial con sinusitis grave hay que realizar adaptamiento a dosis elevadas de amoxicum clavulánico o sea, ya se combinan los antibióticos de 80 a 90 miligramos por kilo día de amoxilina y se puede administrar CETREAXONA 50 miligramos por kilo intravenosa o intramuscular en niños que vomitan o que tienen riesgo de incumplimiento del tratamiento. Las complicaciones como les mencionaba la celulitis prioritaria que va a provocar eritema tumefacción que rodean al globo ocular la celulitis orbitaria por lo general causa una proctosis quemosis disminución de la hueza visual diplopia trastornos de los movimientos oculares y dolor ocular o complicaciones de los senos que van directamente relacionadas por su ubicación complicaciones intercraniales acceso epidural meningitis trombosis en seno cavernoso en piema sudural o acceso cerebral. Otra patología que es muy útil y muy comúnmente apreciada es la otitis media otitis media aguda que es una de las enfermedades más comunes en el niño es benigna es prolongada y raras veces se complica tenemos la infección se trata de la infección del oído medio que provoca problemas respiratorios 10 y 20% de los niños sobre todo de los lactantes van a presentar otitis media esta es la característica del oído en nivel de los niños tiene una distribución horizontal de lo que es el oído medio está con una distribución horizontal y esta distribución horizontal tiene una relación directamente con las fauces entonces todo lo que se produce en las amígdalas en la zona amígdalar puede venir directamente por vecindad a tener relación con el contacto del oído con el oído medio tenemos aquí el oído externo el oído medio y el oído interno entonces la otitis media la vamos a encontrar directamente en el oído medio una inflamación es del oído medio se denomina otitis media porque es la contaminación del oído medio la etiología siempre es monomicrobiana podemos encontrar la presencia en este orden el estreptococonimonia es la principal causa hasta un 35% el hemófilos en fronside un 20 a 25% el piógen es de un 3 a 5% el auris de 1 a 3% la moraxela en 1% menos frecuente la cola pseudomonas aeruginosa y anaerobios y rara vez micoplasma neumonía y clamidia y algunos hongos la otitis se presenta de manera estacional más frecuente en los países que tienen otoño e invierno el lactante puede también presentar en ocasiones como etiológico las enterobacterias por infecciones tubáricas por vómitos o rejugitaciones los niños que presentan malformaciones peroniofaciales o alteraciones fisiológicas y problemas inmunológicos solo no tienden a padecer más otitis media esta suele ser una enfermedad propia de los más pequeños ya que su mayor incidencia está entre los 3 meses y los 3 años a los 3 años más de la mitad de los niños un 50% ya han sufrido de una otitis media aguda lo característico de la otitis media como manifestación clínica es la otalgia el dolor intenso la fiebre la perforación aguda del tímpano una mastoiditis un eritema una tumefacción y una meningitis este es un oído normal como ustedes lo pueden apreciar y estas son las fases que atraviesan la otitis media otitis media una otitis bulosa ustedes como aprecian empieza a ver totalmente el eritema y esta congestión y el acúmulo hacia el oído hacia el oído medio de lo que es el líquido de difusión es lo que causa el dolor intenso cuando por algún nivel se rompe y drena ocurre la difusión y deja de calmar el dolor inmediatamente la clínica pasa por una primera fase de congestión donde hay pérdida o contexto de las infecciones de virales de las respiratorias superiores está precedida de este tipo de infecciones hay una otalgia intensa puede haber fiebre llanto irritabilidad rechazo al alimento el tímpano va a evidenciarse rosado se puede apreciar la presencia del triángulo luminoso cuando ya avanza más empieza a desaparecer y no se ve este triángulo luminoso va a haber superficie tímpánica enrojecida con una motilidad disminuida o ausente va a una segunda fase donde empieza a aumentar la otalgia va a haber hipoacusia y acúfenos y el tímpano se encuentra abombado y una tercera fase que es la fase de perforación donde ocurre la efusión a través de un orificio que se perfora para que ocurra la efusión del líquido que estaba amontonado en el oído medio los diagnósticos y criterios los criterios pues bueno inicio brusco y reciente del episodio la presencia del líquido en el oído medio el tímpano bombado movilidad timpánica limitada niveles hidroaéreos del oído medio o la presencia de otorrea confirman los criterios diagnósticos la inflamación del oído medio yo puedo visualizar un tímpano eritematoso o una otalgia franca la anamnesis y el diagnóstico otoscópico son algunos que nos van a permitir dar un diagnóstico de certeza la prevención promover la lactancia materna evitar la escolarización precoz como son las guarderías un ambiente libre de humo y tabaco el uso limitado de lo que es los chupos o los chupetes es los que llevan a la boca para evitar que el niño esté llorando continuamente utilizar la vacuna antineumocósica y utilizar la vacuna gripal el tratamiento de la otitis se cura en su mayoría de forma espontánea por lo que puede evitar sin muchos casos el tratamiento antibiótico siempre que si no mejora se controla el niño a las 48 horas se debe iniciar un tratamiento sintomático con ibuprofeno o con paracetamol y la decisión de tratar o no a cada niño dependerá del tipo de otitis no tratar es aconsejable en los mayores de dos años con síntomas leves y sin factores de riesgo el tratamiento antibiótico de elección es la musilina oral a dosis de 80 miligramos por kilo pueden ser cada dos o tres tomas las otitis no complicadas y en pacientes sin factores de riesgo el tratamiento antibiótico puede durar 5 días o 10 días en otros casos si no hay mejoría después de 48, 72 horas de haber tomado amoxilina hay que cambiar a una combinación por ejemplo de amoxicón claulánico o aún una cefalosporina ya si no se ve a esto el tratamiento es quirúrgico se denomina miringotomía o también consiste en aplicar tubos de drenaje tubos de timpanotomía o utilizar la timpanocentesis a través de la cual se extrae el líquido por la timpanocentesis y esto es la colocación de tubos de timpanostomía la adenoiditis bueno la adenoiditis está formando bueno las adenoides se encuentran formando parte dentro de lo que son el primer tejido de defensa en las fauces en el anillo de Gualdeyer que es un tejido de linfa que rodea a los orificios de entrada de las cavidades nasal y oral en la faringe y que incluye las amígdalas palatinas las amígdalas faringias o adenoides el tejido linfático que rodea al orificio de la trompa de eustatio en las paredes laterales de la nasofaringe la amígdala lingual en la base de la lengua el tejido linfático difuso localizado en toda la faringe y sobre todo detrás de los pilares faringios y en la pared posterior entonces tenemos aquí las adenoides se trata de un agregado único de tejido linfático que se localiza entre el tabique nasal y la pared posterior de la faringe por eso se llaman vegetaciones adenoides aquí tenemos una amígdala las fosas nasales el paladar y las vegetaciones adenoides están separadas de las estructuras subyacentes por una delgada cápsula de tejido fibroso las adenoides no tienen criptas complejas existentes en las amígdalas palatinas sino más bien son sencillas se localizan en la comunicación de la faringe con el exterior por lo que ocupan la posición ideal para revisar la primera defensa del organismo frente a sustancias extrañas su función por lo tanto es actuar como primera barrera de defensa ante una agresión externa y colaborar con la producción de anticuerpos inducen a una inmunidad secretora y regulan la producción de inmunoglobulinas secretoras pero ellas van creciendo en tamaño con el correr de los meses y en los años de la vida de los niños en respuesta a las agresiones que reciban por las vías aéreas lo mismo ocurre con las amígdalas palatinas ante una agresión tienden a crecer tanto más tanto la proveniente de la vía nasal o como la vía oral cualquier tipo de estas agresiones va a incurrir directamente en un crecimiento de las amígdalas adenoides en la medida que el niño madura y equilibra su aparato inmunitario hecho que finaliza con la edad escolar el tamaño de las adenoides empieza a decrecer con lentitud hasta llegar casi a una involución a los 18 años si bien siempre queda un tejido remanente linfoil es decir que las adenoides crecen hasta los 8 años y empiezan a decrecer hasta los 18 donde prácticamente desaparecen o puede quedar un mínimo remanente linfoil cuando nos referimos a la adenoiditis esta es la inflamación de las adenoides es una afectación de incidencia alta en el niño y representa un porcentaje elevado de las consultas diarias su etiología está el 50% por virus y los principales involucrados adenovirus y mixovirus y el 25% es bacteriana y el otro 25% alérgica las bacterias involucradas el efecto con neumonía el beta hemolítico del grupo A y los alérgicos en un 25% clínicamente pues se clasifica en una adenoiditis aguda y una crónica aguda donde va a haber fiebre y suficiente ventilatoria nasal secreción serosa mucopurulenta rinolalia cerrada es decir que los niños hablan con la darís eso es lo clásico de una adenoiditis tos rinorrea y adenopatías y sobre todo este cuadro clínico suele salar en 5 a 6 días y las adenoiditis crónicas que causan este tipo de fascia característica como es la fascia de lobo o con la boca abierta porque son respiradores típicos nasales ya se considera crónica cuando presentan episodios al menos 4 al año descartando sinusitis acompañados de febrícula obstrucción nasal crónica respiración bucal babeo la almohada tos crónica intermitente el tratamiento habitualmente para todos los procesos virales antipiráticos reposo y fluidificar las secreciones si el cuadro se prolonga y las secreciones se espesan hay que tratar como que si ya hubiera compromiso bacteriano y de preferencia utilizamos la amoxilina la adenoiditis puede participar en las genesis de enfermedades que se encuentran cercanas anatómicamente como es complicación de una autitis media autitis media sucurada o una insuficiencia ventilatoria nasal aguda o crónica el diagnóstico pues el tamaño de las vegetaciones adenoideas se puede clasificar según el espacio de la luz que ocupen estas la luz de la renofaringe se denomina la placa radiografía de cabonfaringe las medidas radiológicas obviamente con una radiografía propiamente esta es la luz que va a obstruir el crecimiento de las vegetaciones adenoideas y esto es a través de una visualización directa con una con una laringoscopía se considera que la luz es normal cuando las vegetaciones ocupan un tercio y esta es parcialmente ocluida las que ocupan dos tercios y ocluida cuando ocupan más de dos tercios de la luz el diagnóstico se complementa con esto de aquí que es una nasofibroscopía en aquellos niños donde no es posible hacer el estudio anterior encontramos aquí esto es lo característico de una autitis crónica una retrocnaptia una mordida invertida una incompetencia labial hipotonía labial superior y deformación de lo que es el paladar oíbal hay que tener en cuenta que los niños que tienen una respiración bucal crónica provocada por una obstrucción de adenoides desencadena una serie de cambios de las fascias adenoideas por ejemplo como hemos visto también puede adoptar trastornos posturales vamos a encontrar alteraciones en la curva pondoestatural en este grupo de pacientes el tratamiento de elección sería la adenoidectomía pero se indica exclusivamente en aquellos no necesariamente tiene que coincidir con una amigdalectomía según el caso o puede realizarse de forma simultánea está indicada la adenoidectomía cuando hay una infección crónica o ya acompañada también con o sin sinusitis cuando hay una patología inflamatoria crónica del oído medio o cuando hay una obstrucción nasal que provoca intenso ronquido nocturno sobre todo que acompaña de apneas o alteraciones ortodónticas o estomatognáticas y esto es lo que podemos compartir en relación a estas patologías respiratorias altas muchas gracias y que pasen bien ¡Gracias! Gracias.